Muy buenas noches, bienvenidos a todos y cada uno de vosotros a este webinario gratuito del Triloyevalio.com en partido por su CEO Alberto Chan. En nombre de todo el equipo que formamos Triloyevalio, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Veo ya primeros saludos, saludos a Sinan, muy buenas a todos. Veo que hay alumnos que lleváis ya con nosotros bastante tiempo, que sois unos fieles de seguidores de toda nuestra formación y obviamente nos enorgullece. Saludos a Benjamín, saludos a Ramón, a Salvador, a Carlos Millares, a Jacinto. Muy buenas a todos y vamos a analizar hoy una serie de consejos y autoanálisis del trader con el objetivo de que podamos mejorar nuestro trading. En efecto, recordad que toda nuestra comunidad de traders, aquí tenéis, la podéis realizar en modo prueba. La tenemos en modo prueba todo el mes de enero y aquellos que queráis directamente probar esta comunidad de traders, la mayor completa comunidad de traders en castellano, con grupo exclusivo de CFDs, grupo exclusivo de opciones vanilla y grupo exclusivo de acciones de lunes a viernes, la podéis probar de forma gratuita este mes, simplemente enviando un correo a comunidad.arroba.triloyevalio.com. ¿Vale? Cualquier información, cualquier duda que podáis tener, recordad que directamente en comunidad.arroba.triloyevalio.com, ahí vais a tener toda la información y mi equipo os va a dar acceso gratuito a ese modo prueba. Pero como os digo, no tardéis porque ya quedan pocos días de la prueba gratuita para todo el mundo. En donde estamos trabajando, como podéis ver, en tres canales, de trading, forex, materias primas, primer canal, canal de opciones vanilla y canal de acciones bursátiles de todo el mundo, donde incluso todo nuestro equipo de traders profesionales os pueden analizar si tenéis alguna acción concreta. ¿Vale? Todo ello para que veáis el gran servicio extra adicional que tenemos, además de toda la formación con webinarios semanales en directo. Y como os digo, cualquier duda tenéis ahí toda la información y contacto a través de nuestras oficinas. Pues bueno, vamos allá. Vamos a dar inicio, por tanto, al webinario de hoy. ¿Vale? Y nos ponemos cuenta que calla buenas noches al ver de esta semana. No habéis dado ninguna señal para venta, compra de opciones. Gracias, un saludo. Bueno, acabamos de empezar la semana. El pasado viernes sí que tuvimos dos señales de ventas de opciones call que habían vencido en ganancias y luego tenemos todavía opciones put bajistas en los índices que van extraordinariamente bien con objetivo a mediados de febrero. No todas las semanas hay entradas. Esa es la clave fundamental. Es decir, nosotros siempre damos operaciones y operamos arriesgando nuestro dinero y por esa razón hacemos un filtro importante. Ese filtro es el que compartimos en la comunidad. Por tanto, habrá veces que haya operativa, habrá veces que no. Y, por ejemplo, también tenemos operaciones de spreads directamente en Apple u otros activos que están dando unas buenas rentabilidades. En el día de hoy todavía, en el día de hoy optamos por no hacer ninguna operación en opciones, pero más que nada porque tenemos otras que están funcionando. A lo largo de la semana probablemente salgan oportunidades. Así que es verdad que cuando salen, tanto en acciones, en CFDs como en opciones, las estamos comentando. Así que vamos allá. Vamos a ver hoy una serie de consejos interesantes que podéis aprovechar directamente para facilitar vuestro trading desde cero. Entonces vamos a ir viendo, como digo, una serie de consejos. ¿Vale? Yo me estuve haciendo aquí una pequeña lista de consejos que personalmente a mí me fueron bien con ellos. ¿Vale? Y que me he dado cuenta que no son tan frecuentes a la hora de mejorar el trading sobre aquellos alumnos, ¿vale? Que bueno, que dicen, oye, que no estoy mejorando, Alberto, llevo años, voy un dorado para otro. Y luego hablas con ellos y te das cuenta que cosas que a mí me habían servido personalmente, pues no son tan evidentes para otras personas. Entonces opté por hacer este webinario especial donde voy a daros parte de esos consejos. Comenta aquí, Javier, que el otro día dije que tuve una put en IBEX, en 8.350, me equivoqué. Eran 8.400. ¡Wow! Buenísimo. Vencimiento día 29. Gracias, Trilogy. Pues de nada, Javier. Y a disfrutarlo porque te vas a llevar una buena cantidad de dinero con esas opciones en el IBEX, donde ya llevas 500 puntos limpios desde los 8.400. Así que la verdad que extraordinario movimiento y lo que queda. Y lo que queda, eso como sabéis, lo estaremos viendo en la comunidad desde mañana. Bueno, pues vamos a empezar con el primer consejo de todos. Y el primer consejo de todos es que debemos analizar nuestros resultados. Es decir, muchos traders tenemos ganancias, tenemos pérdidas, pero hay poca gente que verdaderamente analiza tu resultado. Y esto hablo claramente a modo película de cuando un equipo de baloncesto, yo que juego de baloncesto muchísimos años, creo que hay pocos deportes, también es verdad que el fútbol americano lo tiene, pero pocos deportes tienen tanta estadística como el baloncesto. Es decir, tú puedes analizar a un jugador por los puntos que hace, por las faltas que recibe, por los rebotes que hace, por los tapones, por las recuperaciones de balón que puede realizar. Es decir, el porcentaje de 3, porcentaje de tiros de 2, porcentaje de tiros de 1, enormemente, y puedes sacar una valoración de ello. Y en base a ello puedes calificar cuál es el mejor valor. El mejor jugador, que al fin y al cabo se conoce en la NBA como el MVP. Al fin y al cabo que es el jugador mejor valorado. Pues de alguna manera esto lo tenemos que trasladar al trading. ¿Qué quiero decir con ello? Que debemos trasladarlo al trading de tal manera que debemos de analizar nuestras operaciones. Es decir, hacer un estudio a nivel de Excel. No hace falta, a nosotros a nivel de cualquier operativa de la MetaTrader, tenemos todo el análisis detallado. Podemos sacar un historial de cualquier tipo. Oye, ¿cómo fue el último mes? ¿Cómo fue la última semana? ¿Cómo ha ido la última operativa que hice en Forex? Y quiero que cada uno de vosotros se analice. Pero se analice desde el punto de vista de ver en qué... No lo bueno, es decir, vale, en qué he tenido razón. Sino decir, bueno, ¿cuál fue la operación que mayor pérdida me dio? ¿Cuál fue la peor racha de operaciones negativas que he tenido? ¿Me he recuperado en ella o no? ¿Por qué? Porque al analizar esto, ver especialmente los errores, nos vamos a dar cuenta, ¿vale? De que muchas veces las rachas negativas o la operación negativa de mayor pérdida suelen estar bastante engadenadas. Quiero decir que la mayor pérdida suele ir vinculada muchas veces a la peor racha negativa de operaciones. Y esto, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que empecemos a detectar patrones de errores nuestros. Cada trader tiene el suyo. Pero si nosotros detectamos, o vais a ver, probablemente la mayor parte de vosotros es este patrón, porque yo lo tuve, que mi peor operación era dentro o después de iniciar una racha de operaciones negativas. Entonces, cuando esto me di cuenta, de que al principio podía tener racha de operaciones positivas, racha de operaciones negativas, pero, hombre, casualmente me daba cuenta que mi peor operativa, es decir, aquella que me saltaba el sistema, ¿vale? Me daba cuenta que esa operación era porque me estaba saltando cierto sistema, pero ese sistema que me saltaba en mis inicios era a consecuencia de una racha de operaciones negativas que me había llevado psicológicamente a cambiar mi forma de ser. A partir de ahí me saltaba el sistema, ¿por qué? Porque quería recuperar o compensar en una o dos operaciones una racha de igual cinco, seis, siete operaciones que habían salido mal. Y ahí casualmente me venía la operación a nivel individual de mayor pérdida. Cuando esto lo analicé, a nivel de datos, en frío, un fin de semana, me di cuenta que mi error, el mayor error que tenía no era de por sí el error de poder analizar un activo o poder analizar otro activo, ¿vale? No era un tema de analizarse, analizar una acción, como por ejemplo, puede ser ArcelorMittal o si me iba al IBEX 35 a ver cómo evolucionaba el IBEX. No, este no era mi error. Mi error era que si yo me equivocaba una serie de veces, mi forma psicológica de ver el mercado cambiaba. No lo veía objetivamente, lo veía con rencor, con ganas de recuperar, con un afán de mayor propensión a asumir riesgos. Y ahí me venía mi mayor pérdida a nivel económica de forma individual. Cuando vi este patrón, ¿qué hice? Preparé mi sistema. Preparé mi sistema de tal manera que me empecé a poner reglas de que, por ejemplo, cuando tengas en un día tres operaciones negativas, deja de operar. O cuando una semana lleves X operaciones, baja el lotaje automáticamente. ¿Por qué? Porque sabía que si me volvía a saltar el sistema y todavía me llegaba a la consistencia, yo ya me estaba defendiendo contra mí mismo porque había visto en el análisis de los resultados, obviamente, que el hecho de tener una racha negativa me hacía quizás incrementar el lotaje, aunque en aquel momento no fuera muy consciente. Cuando fui consciente, hice exactamente lo contrario. Pero en cuanto a enganchar una racha de operaciones negativas, ahí debía de bajar el lotaje. Ese simple hecho de analizarme me ayudó enormemente a que cuando tuviera una racha así, bajaba el lotaje y cuando recuperaba, ya volvía el lotaje normal. De esta manera, lo que hacía era que en los momentos malos, mi exposición al mercado bajaba. Y en los momentos buenos, simplemente mantenía. Y es un tema que quiero que tengáis muy en cuenta, como uno de los primeros consejos. El segundo consejo que quiero daros es que os centréis en vuestras fortalezas. Que os centréis en aquello que verdaderamente sabéis hacer bien. Una de mis fortalezas, porque uno tiene que saber analizarlo. Bueno, Alberto, ¿cuál es tu fortaleza? Y si yo os preguntara ahora a cada uno de vosotros, ¿cuál es vuestra principal fortaleza? Si no me lo sabéis decir en los primeros 3-5 segundos, es porque todavía os falta conocimiento de vosotros mismos. Esto es muy importante. Y aquí no vale la excusa de, es que yo como no tengo fortalezas, pues estoy empezando. Bueno, pues a lo mejor, y eso es una fortaleza, uno reconocer a sí mismo, oye, que como tengo todavía poca experiencia, debo ir con prudencia. Pues eso ya de por sí es una experiencia, como tal. Pues fijaros, una de mis fortalezas es saber detectar timing de entrada. Es decir, una de mis fortalezas, y lo tengo reconocido, es saber cuando un mercado me está dando una señal de entrada importante al mercado. Lo sé detectar relativamente bien. Y, por ejemplo, aquí anteriormente nosotros habíamos hecho, fijaros bien aquí, os pongo el, este activo, que en este caso, obviamente estamos hablando aquí, de ArcelorMittal, es una de mis fortalezas de saber entrar muy bien en puntos clave. En grandes crias del mercado, en movimientos de ruptura importante, y no suelo, en ese caso, dudar en absoluto, al igual que salirme del mercado. Y aquí os lo voy a poner un ejemplo de ArcelorMittal, donde, ¿vale? En el caso de Arcelor, pues habíamos tenido aquí una entrada, ¿vale? Vamos a ponerla aquí para que se vea bien. Habíamos tenido entrada desde TrilogyValue. Todo el equipo de TrilogyValue habíamos hecho aquí una entrada muy poderosa en acciones. Sabéis que tenemos un grupo especializado de acciones, canalistas, que están analizando el mercado americano y el mercado europeo. De lunes a viernes, buscando las mejores oportunidades. Y una de estas, en este caso, esta fue una operativa que yo estaba siguiendo. A mí me gusta mucho el mercado español para analizarlo bien. Y en este caso había sido hacer ArcelorMittal, y habíamos hecho una entrada aquí a mediados de noviembre, cuando estaba rompiendo la directriz bajista semanal, que venía de todo el 2019 bajista. Una vez que dio el movimiento de entrada PLAC, buscamos un largo que nos llevó a tener un 50% de rentabilidad, ¿vale? Un 50% de rentabilidad ganadora en prácticamente mes y medio. Y aquí, aquí fue de importante, en la semana, en la práctica de finales de diciembre, comentamos la salida del valor. La salida del valor en la zona de los 19,5. Ese valor llegó a, incluso aquí, llegó a tocar la zona de los 20,5 aproximada. Y fijaros ahora ya en el nivel en el que se encuentra el valor, 19,80 ya girándose a la baja. Es decir, supimos salirnos muy bien en esta vela doji, ¿vale? En el movimiento de giro, por lo que intuimos que el movimiento iba a salir más bien. Pues este es un ejemplo donde os comento de que, por ejemplo, una de mis fortalezas, obviamente, es saber detectar bien los puntos de entrada bajistas. Sin ir más lejos, todos los que nos estéis siguiendo sabéis que, desde hace tres semanas, estuvimos comentando perfectamente el movimiento bajista en el IBEX 35, donde, después de que el IBEX nos hubiera dado este punto de entrada, ¿vale? Sabéis todos, los que estáis en la comunidad traders, Trilogy Value, que dimos entrada en 8,350 para entrar cortos con CFDs, cuyo objetivo, primero, era ir a buscar la zona de los 8,050, ¿vale? Todo esto, obviamente, está absolutamente recogido. Este era nuestro primer objetivo, pero también comentamos que la pérdida de los 8,050 nos llevaba a buscar la zona de los 7,700 puntos nivel que tenemos aquí y que, bueno, vamos a atacar probablemente, hoy ya hemos tenido un movimiento a la baja importante y, bueno, podéis ver que, al fin y al cabo, estamos muy próximos al nivel, ¿vale? Entonces, un poquito de los patrones, que obviamente, en estos niveles, pues estamos cogiendo aquí el megacorto del IBEX, ¿vale? Van ya 500 puntos, imaginaros esto como operativa de opciones put apalancados y con CFDs, bueno, donde vamos probablemente a ir a buscarle ya en primer tramo 700 puntos y donde creemos que ahí solo simplemente se va a empezar la fiesta bajista. Pero, bueno, como veis, esto sería una de las fortalezas. Pero cada uno tiene que buscar las suyas. Hay gente que su fortaleza más importante sea que sabe realmente tener temple. Otra de mis fortalezas personales y que quiero compartir con vosotros, por ejemplo, es la perseverancia en conseguir mis objetivos. Entonces, nunca dudo, cuando me planteo que algo lo voy a conseguir, sé que lo voy a conseguir, no me pongo fecha en concreto, sí que me pongo una fecha límite de que, no en un momento concreto, sino que antes de tal fecha tienes que tener esto. Y eso es lo que me lleva a tener una energía brutal a conseguirlo. Y doy todo lo de mí y busco y muevo tierra, mar y aire para conseguir las cosas. Entonces, de esta manera, pues considero que todo lo que me planteo, muchas veces que en el trading puedes tener malos momentos, buenos, pero si tú verdaderamente te ves millonario y ves que tienes el objetivo de que te vas a convertir en millonario, ya no hablo de rico, ya no hablo de aquí de hacer cientos de miles de euros, no de pasar a millones de euros. Pues obviamente lo acabas consiguiendo cuando te planteas fielmente tenerlo. Y sé que esto para mucha gente parece que son palabras decir por decir, pero claro, esa gente nunca, esto lo comentas con un millonario y te da la razón, lo comentas con una persona más tirando a mediocre y se ríe, o le parece incluso, pero ¿por qué se ríe cuando a una persona le hablas de cosas así? Y le dices, mira, yo no tengo ninguna duda de que acabaré millonario con muchos millones en este sector. La gente que se ríe es porque realmente tus palabras les parecen grandes y realmente les eclipsan, les quedan demasiado grandes, porque le estás hablando de un entorno que para otras personas no es tan familiarizada, pero le comentas eso a un millonario y te va a decir, pues Alberto estoy contigo, de que con esa contundencia lo vas a conseguir. ¿Y qué tiene que ver una persona con otra? Que para todos es una realidad. El que se toma cuando tiene un objetivo grande, vosotros no lo podéis plantear, y una persona se lo toma a broma, para esa persona se lo toma a broma, ¿por qué? Porque realmente no se lo cree ni ella misma. En cambio a otra persona se lo toma con respeto. ¿Y qué ocurre cuando te lo tomas con respeto? Una ambición brutal, porque estás viéndote a ti mismo como que eres capaz de conseguirlo. Y ese es un tema importante. Y muchas de las conferencias, por eso, obviamente no tengo vergüenza en hablar y externalizar mis objetivos, porque creo fielmente en que los puedo conseguir y que por esa razón los consigo, así de claro. Ese sería un objetivo importante, nunca mejor dicho, de consejos que os doy, y que os centréis en vuestras fortalezas. Bien, otro tema importante es que tengáis un plan de trading. Esto es súper importante. Un plan de trading, ¿qué quiere decir? Quiero decir que tengáis una razón para actuar. Es decir, ¿qué voy a actuar? ¿Por qué entro en el mercado? Por esto, por esto y por esto. Hay veces que no tiene por qué ser una sola señal, pero tenéis que tener anotado por qué. Yo, por ejemplo, uno de los sistemas de trading que tengo es la estrategia cliente forex. Cuando yo tengo el cliente forex, euro dólar, libra dólar y dólar franco suizo claros, y está dentro de mi plan de trading, lo opero. Para el que no sepa de lo que estoy hablando, lo tenéis aquí en nuestro máster de trader profesional. Todo el curso, toda la formación y metodología de método chat, que debéis de conocer, lo tenéis aquí en el máster de trader profesional. Recordad que está hablado y puede ser al final a 10 meses. Y aquí tenéis toda la información de todos los niveles. El primero lo podéis hacer gratuito. Entonces, por ejemplo, aquí la estrategia cliente forex. Pues es uno de mi plan de trading. Cuando alguien decís, bueno Alberto, ¿cuál es tu plan de trading? Mi plan de trading lo tenéis todo aquí recogido. Plan de trading nivel básico, plan de trading nivel medio, y plan de trading nivel avanzado. Esto, aquí lo tenéis, todo esto. Esto me llevó 10 años desarrollar todo esto. Esto que ahora mismo me lo sé absolutamente como si me preguntara mi nombre, esto lo tenéis que tener vosotros absolutamente claro. Es decir, ¿cuál es la estrategia de Alberto Chávez en dividendos? ¿Cuál es la estrategia de un indicador put call? ¿Cuál es la estrategia para llevar operaciones desde ahí a swing trading? ¿Cómo es una estrategia metralleta? ¿Cómo hay que saber practicar manos fuertes? ¿Cómo hay que analizar los datos macroeconómicos? ¿Cómo es la protección y diversificación de cuentas? ¿Qué es la gestión monetaria y el lotaje? Todo esto no se puede dudar. Si se duda, uno no tiene un plan de trading. Por tanto, como os digo, cuando tenéis todo esto absolutamente detallado, me pregunta aquí, Carlos Alberto, ¿os conseguido llegar a las seis cifras de trading? Por supuesto, de forma anual. ¿Cómo curiosidad es posible llegar a ese capital con esfuerzo? Pues sí, obviamente con esfuerzo, Carlos, no te voy a negar que no me supusiera esfuerzo. Me supuso esfuerzo y lágrimas por el camino. Si quieres que me sincera, de verdad. Es duro, pero merece la pena, obviamente. Merece la pena y se consigue. Si yo lo he conseguido, como digo, y no soy nada de otro mundo, lo que tengo es constancia y disciplina. Y mucho esfuerzo en aquello que se quiere hacer. Y yo creo que con eso se consigue todo en esta vida. Entonces, por tanto, como os digo, el trading plan os va a ayudar mucho. Cuando tengáis un plan de trading, os va a facilitar el por qué voy a comprar. Si se cumple esto, esto y esto. No hace falta que me dejéis a lo mejor todo mi plan de trading. A lo mejor os gusta una parte o os gusta otra. O incluso una la adaptéis al vuestro. Pero tener claro por qué vais a actuar. Oye, yo tengo muy claro cuándo tengo que comprar acciones. Yo tengo claro cuándo tengo que hacer estrategias de opciones. Y tengo claro cuándo me apetece, porque tengo que hacerlo una estrategia en Forex, en CFDs, por ejemplo. Cuando eso lo tienes claro, pues sabes actuar. ¿Vale? Entonces, eso es un tema a tener en cuenta. Otra parte importante. Hasta que no tengas consistencia, en un plan no cambies. ¿Qué quiero decir con ello? Que mucha gente está cambiando su plan a cada mes, a cada semana. Voy a probar este sistema. A este sistema que he leído por un foro, no me convence. Venga, ahora salto a lo otro. Voy a probarlo ahora en divisas. Ah, no me convence. Venga, ahora salto de divisas y paso a operativa en acciones. Ah, no me convence. Paso a otro. No. Así no se consiguen las cosas. La clave es, yo me tengo que centrar en aprender un sistema, aplicarlo, desarrollarlo durante el tiempo suficiente. Y cuando lo he desarrollado durante todo el tiempo suficiente, ¿vale? De operativa, de análisis. Ahí puedo empezar a innovar o cambiar, aprender otro. Pero mientras no tenga interiorizado verdaderamente un sistema, lo que voy a hacer es estar perdiendo el tiempo. Ahora, imaginaros que alguien quiere aprender economía y se pone el primer día a leer algo de economía y a la mínima que tiene una dificultad, deja ese libro y pasa ahora a aprender psicología. Leo un poco. Ah, es que ahora me cuesta entender esto. Me paso a filosofía. Y me voy ahí a los silogismos y no lo entiendo muy bien. Venga, ahora cambio. Y ahora me voy a estudiar matemáticas. Y luego se me atasca a las funciones implícitas y dejo a las matemáticas y me paso a otro lado. ¿Creéis que verdaderamente esa persona podría llegar a algo en cualquiera de esas áreas? Ninguna. Por tanto, hasta que no tengáis interiorizado realmente gran parte de un sistema, no cambiéis. Aprenderlo, estudiarlo, darle el tiempo, ¿vale? Darle el tiempo suficiente para ello y luego poder aplicarlo. Les pregunto aquí, Khalid, ¿existe alguna estrategia de scalping? Por supuesto, Khalid, de scalping y de e-trading. Para mí, una de mis favoritas... Esto. Que a mí me parece brutal. ¿Vale? El... Cómo llevar... ¿Vale? Cómo llevar operaciones... De e-trading. Cómo hacer operaciones de gráficos minutos, cinco minutos y cómo poder llevarme las operaciones en gráficos de cuatro horas. Ahí está el clave. Si sabéis hacer eso, podéis sacar ratios de 1 a 10, 1 a 15, 1 a 20. Esa es la clave fundamental de ello. Si podéis llevar operativas de e-trading en momentos puntuales y los momentos puntuales son similares a los que está ahora en el mercado y los habéis llevado a una operativa swing trading, es decir, que el riesgo que asumo y la protección de beneficios lo hago en e-trading, pero el take profit me lo lleva a swing, vais a tener ahí de alguna manera un movimiento brutal. ¿Vale? Bien, una parte importante. Otro consejo que os quiero dar y es nunca vayas detrás del dinero, sino que vete detrás de hacer trading correcto. Esto es un tema fundamental. Si vais detrás del dinero, vais a estar pensando en dinero todo el tiempo. El dinero va a llegar un momento que os tiene que dar igual y vais a tener más enfocados en objetivos, en metas. ¿Vale? Si sabéis hacer bien algo, el dinero os llega. ¿Vale? Llegar a más, llegar a menos, a veces será una cantidad enorme el dinero, pero la clave fundamental es que tenéis que perseguir objetivos que no sean del dinero, sino para objetivos de hacer un buen trading. Os pongo un ejemplo. Es decir, que en vez de perseguir el dinero propiamente, lo que tenéis que enfocaros es en buscar acciones, por ejemplo, que tengan alto potencial. Punto. Me voy a enfocar en eso. Ese es mi objetivo. Voy a buscar acciones, supone que en tal país, que tengan un alto potencial. ¿Cómo se analizan las acciones? Bueno, pues detectando el movimiento de las manos fuertes, haciendo análisis de datos macroeconómicos para ver sectores determinados. ¿Vale? Y luego, obviamente, aprendiendo la operativa de acciones Master Pro. Si yo analizo las acciones y me pongo a seleccionar aquellas acciones que estén infravaloradas, es decir, que tienen un potencial de subir un 200, un 400, un 500%, las tenemos, las tenemos en España incluido, es decir, hay diferentes sectores, ese debería ser el objetivo y olvidarnos del dinero, porque el dinero va a llegar. Pero si pensamos en dinero y no pensamos en objetivos, si encontramos una acción que vale 10 céntimos y consideramos que esa acción puede valer 50 céntimos y puede subir un 400%, si nosotros nos enfocamos en el objetivo es probable que consigamos ese 400%. Sin embargo, si nosotros estamos pensando en dinero, en cuanto vayamos X cientos, miles de euros de ganancia, probablemente la mayor parte de la gente venda porque está pensando en dinero y a lo mejor se está bajando del carro de una acción que ha subido un 30%, un 20%, igual esa acción le falta por subir un 400%, porque no se ha enfocado en un objetivo y no en el dinero. Entonces, esto es un tema también muy importante. Otro consejo clave que os va a ayudar enormemente a vuestro trading y que podéis empezar a aplicar desde hoy mismo y es que tenéis que trabajar más fuera del mercado que dentro del mercado. Fijaros bien esto que os estoy diciendo. La mayor parte de la gente considera que el trader lo hace en el mercado. Estar delante de la pantalla, estar haciendo trading cada segundo, pestañear que su vida sea enfocarse en eso. Cuando lo curioso, mis mejores operaciones han sido siempre analizadas con el mercado cerrado en el fin de semana. Aquellos que habéis hecho el trading bid one to one o algún fast trading bid, sabéis perfectamente a lo que me refiero, que mis análisis yo los hago en fin de semana. De tal manera que yo cuando abré el mercado sé cómo voy a actuar. Hoy, por ejemplo, estuve haciendo un análisis total y empecé a hacer algún posicionamiento a nivel personal. tanto de opciones, de cfds, de acciones y que mañana, obviamente, ya lo he transmitido a mi equipo y que mañana tendréis ahí todo el análisis en diferentes sectores. Entonces, porque es una operativa que vamos abriendo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a lo largo de la semana todo ese planteamiento. Entonces, ¿esto qué quiero decir con ello? que todo lo que voy a desarrollar, por ejemplo, esta semana y que, por supuesto, voy a compartir en la comunidad de traders, de Trilogy Value, ya lo tenía analizado todo el fin de semana anterior. Esperando. Voy entonces en los mercados de bajadas, de subidas en la volatilidad, si esto ocurría, habríamos esto, etcétera. Y no hay realmente para nada improvisación. Esto es lo que nos ayuda enormemente cuando trabajamos de esta manera. Si tenemos claro lo que hay que hacer, si tenemos claro lo que hay que hacer de esto, no vamos a improvisar y el trabajo realmente está más fuera del mercado, está más fuera del mercado que dentro del mercado. ¿Vale? Esa es la clave fundamental. Una de ellas que hay que tener en cuenta. Me gustaría que me comentarais ahora que estamos en este webinar en directo algún consejo que quisierais recibir vosotros de forma extra. ¿Vale? Algunos que os he comentado. Creo que os he dado consejos bastante interesantes en el global. Pero bueno, si alguno considera que tiene o que falla más en un determinado tipo de trading que en otro, me gustaría que ahora es el momento que me hagáis las preguntas para que yo pueda de esta manera comentaros o abriros algún consejo que os pueda dar. ¿Vale? Así que aprovecho así para ir leyéndoos. Nos pregunta aquí, nos comenta Alex, me gustaría un planteamiento para empezar con las acciones. Perfecto. Bien. Bueno, pues con las acciones Alex, independientemente del nivel que tengas, no conozco el nivel que tienes de acciones, si conoces la operativa de acciones, si no la conoces, el capital que puedes destinar a ello. Y lo primero de todo te comento, donde nosotros, por ejemplo, formamos en acciones, obviamente es en el Master Trader profesional, pero las acciones tienen una parte importante. Las acciones tenemos que combinar lo primero, la operativa de análisis fundamental. ¿Vale? La operativa de análisis fundamental. En las acciones hay que combinar análisis técnico y análisis fundamental de la compañía, porque al fin y al cabo estamos comprando una empresa. Bien. Eso por un lado. Luego, una vez que combinamos conocer un poco la empresa, es decir, conocer ratios de beneficios, conocer ratos de crecimiento, de cómo aprender a analizar esto, ¿vale? Y luego combinarlo con un análisis técnico determinado, debemos de tener muy en cuenta que esto combinado con el análisis técnico podemos potenciarlo enormemente. Pero para mí la clave de saber operar en acciones es que si sabemos operar en acciones, como os digo, con este caso, es decir, a nivel de cómo explicamos en el Master Pro, podemos aprender a operar, diversificar capital y muy bien, ¿vale? Si tenemos más capital podemos hacerlo al contado, pero si tenemos un capital más pequeño lo podemos hacer con CFDs. Ahora, para mí el potencial enorme, el potencial enorme que tienen las acciones es poder combinarlo con las opciones. Cuando llegáis a entender el potencial que hay, operar opciones vanilla sobre acciones, os digo que cualquier otra cosa va a parecer un juego de niños. ¿Por qué? Porque las opciones vanilla nos permiten apalancarnos con riesgo limitado sin stop loss a una operativa que puede ser de un año o de dos años o hasta de cuatro años. Entonces, imaginar lo que os estoy diciendo. Imaginaros una acción infravalorada que consideremos que después de una crisis financiera esa acción puede subir un 200%. ¿Vale? Una acción, por ejemplo, que valga un euro y que pueda valer tres euros. Bien. De aquí a dos años. Y que podamos invertir un capital de riesgo con límite de decir pero apalancado. Porque si compramos al contado el dinero nosotros podemos ganar o perder sobre el capital. Bien. Ahora bien, si nosotros metemos apalancamiento imaginaros que es un apalancamiento con futuros. ¿Qué ocurre con los futuros? Primero que tienen vencimiento cada tres meses de los que entra y sale. Segundo que si el mercado va a nuestra conta podremos perder más del que nuestro capital aportado por las garantías. Entonces no podríamos. Sin embargo, con las opciones podríamos realizar por ejemplo una operativa en donde tenemos un riesgo limitado a dos años pero un beneficio limitado en la subida y con apalancamiento. De tal manera que una acción suba un 200%. Nosotros podríamos llegar a ganarle a eso un 2.000 o un 4.000%. Estoy hablando de 2.000 y 4.000%. No me estoy equivocando en los datos. Es decir, que una inversión de 1.000 euros se pueda transformar en 20, 40.000 euros. Y esto se hace con las opciones sobre acciones. Muy poca gente habla de ellas porque la mayor parte de la gente desconoce directamente qué es el potencial de las opciones vanila. De hecho, en los foros no se habla prácticamente de las opciones vanila. Y la publicidad de brokers no hablan de opciones vanila porque realmente es un instrumento profesional y que como quien dice no interesa el trabajar. Ahora bien, cuando alguien trabaja las opciones y entiende perfectamente el potencial que tienen todo lo demás y repito todo lo demás es un juego de niños. porque cuando uno trabaja las opciones y las combina combinan las opciones fijaos aquí la cantidad de estrategias que os damos en el curso de opciones vanila. Estos son clases todo esto son estrategias que os explicamos aquí. La estrategia ATR, estrategia VIX, estrategia RATO con estrategia de compra de opciones con volatilidad alta, volatilidad baja, el cono, etc. y todo este tipo de estrategias luego para acciones son potentísimas a la hora de aprovecharlo. Entonces, el que quiere operar en acciones, como digo, se puede operar en acciones al contado, pero el saber combinar esto hace que con capital pequeño de 2.000, 3.000 euros uno pueda combinar de forma brutal, hacer una pequeña cesta de acciones pero con opciones y de tal manera que pueda superapalancar su cartera con riesgo limitado y de alguna manera sacar una rentabilidad enorme se sabe moverse en ese aspecto. ¿Vale? Y como os digo, el tema es combinar perfectamente porque al fin y al cabo hay que tener un tema de una cuenta. Las opciones son un instrumento sobre el que operamos en otros activos. De tal manera que si yo veo por ejemplo que un IBEX va a bajar o puede bajar IBEX un 10%, yo puedo comprar opciones PUT y gano dinero. Bien. Ahora, yo veo que de aquí a un año hay una compañía que puede subir un 100% o un 50% como fue el caso de ArcelorMittal o mil opciones de FarmaMal. Yo puedo también aprovechar con opciones sobre eso. Si al fin y al cabo las opciones nos potencia enormemente una ganancia sobre un activo el que queramos que va a subir mucho. Para aquellos que no lo sepáis el mercado que más porcentaje se mueve es el mercado de las acciones. Luego va el mercado de los índices. Luego va el mercado Forex y luego el mercado de los bonos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros nos van a pagar por porcentajes donde más rentabilidad podemos sacar es combinando las opciones sobre acciones. Obviamente no hay tantas oportunidades obviamente diarias y donde hay más diario operativa cada vez sí que es opciones sobre índices que es el que más trabaja. Ahora bien cuando los mercados me dan oportunidades para comprar o el mercado está económico rentable para entrar largo en acciones no solo compra acciones al contado compra opciones sobre acciones. Y efectivamente Iris como nos comenta podemos operarlas a una semana o incluso a un día Iris vamos a operar las opciones vanila a un día a una semana a un mes a tres meses a un año dan variedad de todo las más habituales suelen ser a corto plazo de una semana es decir de hoy viernes posicionarnos en lo que queramos largos o cortos a que suba o baja lo que queramos al próximo viernes 29 por ejemplo. Nos comenta Javier Alberto ¿cómo manejar mejor la presión de entorno familiar, amigos, pareja cuando ya eres consistente en el trading y ganas mucho dinero ¿cómo llevas tú particularmente esa situación? ¿qué consejo nos podrías dar? Muy buena pregunta Javier porque está muy poca gente en la toque de decir oye ¿cómo se combina muchas veces todo ello? Pues mira yo particularmente lo llevo bastante bien es decir ¿qué quiero decir con ello? que cuando un trader al final y al cabo es una persona un profesional que se dedica a un determinado sector en este caso el sector financiero yo debido a que me dedico mucho al swing trading pues soy una persona que soy bastante activa a la hora de hablo ahora de nivel profesional soy bastante activa a nivel profesional pues me gusta como sabéis escribir libros en momentos cuando tengo más tiempo escribo libros me gusta emprender montar negocios la inversión aunque obviamente fundamentalmente es la inversión en bolsa lo que más me apasiona y lo que más capital destino y esto pero todo esto lleva un tiempo gracias al swing trading puedo derivar a menos tiempo en el trading a otras cosas ahora bien el hecho de combinar el swing trading también me lleva tiempo a poder estar en la familia dedicar tiempo libre y a mí es una de las partes fundamentales que también uno debe plantearse como trader es decir yo qué tipo de trader quiero ser quiero ser un scalper quiero ser un day trader yo digo hacerlo no lo vais y aunque sean rentables no vais a ser ganadores y quiero que entendáis el motivo porque hay mucha gente que se dedica años a intentar ser rentable en day trading yo lo veo una auténtica estupidez y con respeto al day trader ¿por qué lo digo? porque está dejando está aprendiendo una profesión desde el punto de vista de estar pegado una pantalla al final no estás cambiando euros por tiempo al final tienes que estar delante de una pantalla y cuando dejes de operar dejas de ganar el trader inteligente es el que se sabe mover bien es decir que sabe hacer un posicionamiento y sabe entrar largo corto a semanas meses o años en operaciones y poder ganarle y poder ganarle dinero a todo el mercado entonces esa creo que es la clave fundamental que tenéis que tener en cuenta ¿para qué? para tener vuestro tiempo de trabajo por ejemplo oye pues por la mañana mi trabajo de tal hora a tal hora para dedicarlo al trading a colocar las operaciones otro tiempo es para la familia y otro tiempo pues es de ocio ya sea en familia de amigos o tiempo para uno mismo para hacer deporte por ejemplo pero eso hay que tenerlo muy muy en cuenta porque es verdad que a veces cuando uno quiere progresar mucho tiene a corto plazo que ceder o seleccionar oye pues tengo que dedicar menos tiempo por ejemplo al ocio y más tiempo profesional y eso es obvio eso ya os lo digo que tiene que ser así ahora cuando ya subes un nivel o dos tienes que volver a delegar un poco de tiempo profesional a tu tiempo de ocio familiar para volver a es como decir has subido de nivel y ahora tienes que volver a delegar cuando quieras volver a subir de nivel obviamente tienes que volver a involucrarte un poquito más de horas a nivel profesional y menos familiar amigos ocio obviamente pero cuando también vuelves a subir no te puedes olvidar que eso es un tema puntual puntual para subir un nivel cuando subes ese nivel acuerdas tienes que volver para atrás porque si no hay un problema y es el problema de querer más es decir quieres más éxito profesional o más ganancia más trabajo dedicas más horas más horas más resultados más resultados más horas y al final acabas esclavizándote en un tema profesional y pierdes mucho por otro lado entonces yo creo que lo voy combinando personalmente con esa combinación es decir cuando y no os lo voy a imaginar cuando iniciamos Trilogy Value eso exige unas horas de dedicación extra que antes no tenía obviamente porque es lo que estás haciendo tienes que subir un plus ahora bien cuando asientas un proyecto cuando de alguna manera todo el trabajo duro que nunca se ve pero está ahí lo has hecho sí que es verdad que ahí vuelves otra vez como atrás antes de igual de tener ese proyecto vuelves atrás a poder disfrutar de las cosas que antes tenías pero ya has creado como un castillo ¿vale? lo tienes que mantener obviamente tienes que dedicarle X tiempo como cualquier tipo de inversión que ya has creado y en el trading es lo mismo en el trading es hay que dedicarle tiempo primero para empezarte en los resultados una cartera pero luego ya cuando ya lo tienes creado es verdad que luego dedicándole menos tiempo haces un tiempo primero a más productivo y luego b más rentable porque luego ya con esa cartera a poco que hagas tus resultados son mayores y es un poco el efecto de volar nieve que a corto plazo parece que no tiene recompensa y que por eso mucha gente se para a buscar o a no hacer o se para en el camino porque no ve resultados grandes en corto espacio de tiempo pero aquellos que siguen y que se forman bien luego empiezan a ver resultados pero es que esos resultados cada vez son más exponenciales y eso es un tema importante Iris nos comenta para operar en opciones podemos hacer las personas que no tienen conocimientos previos obviamente Iris ahí te recomiendo para opciones hay que formarse el curso master trader profesional lo podéis financiar a 10 meses esto se puede pagar 10 meses pero obviamente nunca os recomendaría hacer ni una sola operación en opciones vanilas sin antes formaros en todo así de claro porque no es un instrumento que se puede operar sin conocimiento si sabe conocimiento tenéis una variedad de oportunidades pero hay que saber ¿vale? no es complicado pero hay que saber sin saber uno pierde realmente todo el potencial que tiene esto ¿vale? es como conducir oye uno puede llevar un coche y uno ha ido a una autoescuela pues no no porque no hay que saber cuatro cosas básicas porque si no lo más probable es que se estrella la mínima entonces y ahora decimos bueno todos los que conducimos es difícil llevar un coche pues no ¿vale? no somos pilotos de Fórmula 1 pero llevar un coche conduciendo no es complicado pero obviamente tuvimos que al menos dedicarle un mes a una autoescuela para aprenderlo pues esto igual al menos un mes que es la formación lo que tarda la formación de opciones es al menos un mes dedicarlo a formaros solo a formaros a partir de ahí podéis empezar y en opciones lo bueno es que se puede empezar con mil euros es decir no hace falta más porque se pueden una opción realmente se pueden comprar por 40 o 50 euros ¿vale? 10 euros 20 euros hay de todo tipo de opciones y se pueden operar con pequeñas cantidades de dinero ahora bien lo más importante es formarse para ver lo que se está haciendo porque si no se está haciendo eso uno está entrando en un mercado profesional y eso es muy importante que lo tengáis en cuenta ¿vale? luego hay un tema importante también que me gustaría destacar antes de cerrar el el webinario ¿vale? y es todos aquellos a la hora de que queráis abrir brokers de CFDs nosotros colaboramos y trabajamos activamente de hecho yo a nivel personal lo tengo también ¿vale? con FXGents es un broker regulado por CNMV FTA y todos aquellos ¿vale? que tengáis apertura de cuenta en FXGents vais a tener de regalo además de la promoción ¿vale? tiempo en la comunidad trilogival entonces aquellos que queráis abrir vuestra cuenta con depósito de 1000 euros aquí tenéis podéis abrirlo nos enviáis a contact carroba trilogival.com que habéis abierto la cuenta desde nuestro enlace y vais a tener un regalo promocional en formación de nuestra comunidad de traders de tal manera que las operaciones que podáis hacer en FXGents las podáis copiar literalmente de nuestra comunidad de traders ¿de acuerdo? así que nada cualquier duda que tengáis recordad que tenéis nuestro equipo de trilogivalio.com en contact arroba trilogivalio.com muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia si os haya gustado este luminario si os haya sido útil toda esta serie de consejos y recordad que estamos en este periodo último de prueba gratuita a todos en nuestra comunidad de traders en español muchísimas gracias a todos que tengáis muy buen trading y muy buena semana gracias a todos a todos que tengáis y muy buena y muy buena y muy buena